¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? What the fuck ¿Estaba aquí? Eh, ¿qué esu ordenador? Ah, sí, sí, sí ¿Qué cojones hace aquí, tío? Es que, claro Yo he visto las balas O sea, las trazadoras De derecha e izquierda Entonces, pues, se ve que estaba allí Si o sí, digo ¿En serio no vas a venir A poner malditos sedas Que te vas a quedar allí campeando? Evidentemente ¡Vayas! ¡Vayas, compañero! Vale, vamos nuevamente con IQ A ver qué podemos hacer Sí Por eso, este camuflaje Ah, este camuflaje No, este no es camuflaje de élite ¿Alguien sabe de quién es este camuflaje? O sea, ¿cómo se llama? A ver, que puedo ir para afuera y verlo, ¿no? Pero, no sé Me apetecería saberlo ahora La verdad Está guay En plan, es como de Rainbow Six ONU Es como de la ONU Pues no sé Interesante Vale, vamos a intentar hacer lo mismo Vamos a intentar entrar desde trasera Vamos a intentar ir a por los romers primero Cazar a los romers Y luego, pues, entrar al punto Que es lo que suelo hacer siempre ¿Vale? Porque tú no puedes entrar A ver, sí Si tú ves que hay 3-4 personas de romers O sea, estando fuera Lo más sencillo es entrar directamente al punto ¿Vale? ¿Por qué? Porque Aunque el tío que esté dentro del punto Se cargue uno de los tuyos Se supone que tu equipo esté de las tuyas Entonces Va a ser muy complicado Que un tío os mate a 4 o 5 ¿Vale? Bueno, están abajo Han cambiado en este caso Ok Vale, están donde nosotros Ok Pues aquí vamos a intentar entrar desde los trenes No, no Vamos a intentar entrar desde la ventana Me gusta entrar siempre desde esa ventana ¿Es complicado? Montonazo Pero me gusta Sí Y además tengo Claymore Sin tener caja de emolición Vale Vale, tiene un joder Más trampas, por favor Un lesión, si acaso Una hela Vaya tela Yo de por sí digo Va, me voy a comer la trampa de Frost Que hay después de la ventana Pero bueno Aquí Esa es por la de abajo A ver, voy a comérmelo ¿Vale? Ah, no Pues arriba Fuck Pensaba que era aquí abajo No, esa no la han roto Vale, lo que han roto ha sido la puerta o ventana de arriba Sí Ha sido la ventana de arriba Ahí lo que ha hecho la pava Ha sido colocar una Claymore Lo que voy a hacer yo es Pasarme por aquí Esto está cerrado, ¿verdad? Sí Vale, está cerrando justo aquí arriba Vale Vamos a buscar antes de que pase algo la cámara Vale, viene que se tapo con un genio para verla Ha cerrado la puerta, no lo sé A ver Tengo que decir que me estoy mixionando un montón Oh, vale Coño, estoy al revés ¿Sería eso normal? Lado izquierdo La Valkiria, perfecto Creo que no tenemos a nadie más por aquí, eh What the fuck Tiras al suelo de nuestro ¿Qué cojones ha pasado, tío? No trampa No trampa ¿Qué cojones? Hay que quitar el juego, tío Wey, wey Panting Aguanta, amiga Aguanta Vale Vale Vale, esto ya me ha hecho ya ¿No da tiempo? No Vale Vale De todas maneras, esta era mi última opción, ¿vale? Que el tío pasara justo por el medio Y se comiera eso Muy bien A mí me ha gustado este ataque, tío Porque se han centrado Habéis fijado en lo que he dicho al principio Eso de Bueno, justo en la ronda anterior De que si son cuatro fuera de punto Y solo hay uno Una vez que matéis a ese Ya es como que todo fácil Pues aquí lo hemos tenido muy, muy claro, ¿vale? Eran cinco tíos De los cuales cuatro estaban fuera Solo uno dentro de una bomba He tenido una buena suerte De que el tío se ha metido justo en la dronera Y ahí pues me lo he ventilado Una vez que he sabido que era Valkyria Pues he ido por él No había mucho más que decir, la verdad Vale, vamos a ir en este caso ¿Dónde vamos? A drogas Droquitas ¿Cuánto vamos? Joder, madre mía Vaya valletera, ¿no? Vamos a ir en este caso con Lesion Y aseguramos Bueno, aseguramos Que me voy a quedar por fuera, ¿vale? Prefiero ir en este caso con un Lesion Que es bastante rápido Es muy movible Muy ágil Puedes rotar de un sitio para otro Con el tema de las ganadas de impacto No sé, se puede hacer bastante, bastante bien Nice Muy, muy bien Perfecto Vamos directamente para arriba Sí, voy directamente hacia arriba Me encanta ese drone Porque ese drone es el que aparece En la zona de tazas ¿Vale? Y desde la zona de tazas Pues puedes ver todo el punto Hostia, me estoy mirando un montón En serio Así que si me veis que me muevo así mucho No es que tenga ganas de bailar Es que me estoy mirando tela Tweet, tweet, tweet Vale, roto Exagerado Tengo el silenciador Me encanta este arma con el silenciador, tío No por el daño Porque quita bastante menos Pero sí por como suena, tío Vale, vamos a poner un pincho Aquí Otro pincho En esta zona Incluso vamos a... No, no lo vamos a cerrar Vamos a cerrar esta zona Porque solo vamos a quedarnos por arriba Nosotros, la verdad Y tontería Venga, venga Tres minutitos Necesito mear ¿Me ha roto la ventana? Qué bueno Ah, no, no Pensaba que sí Ah, sí, sí me había roto Sí Le iba a dar las gracias a Frost Pero luego he dicho ¿Está rota? Y no me acordaba, tío Sí, sí que está rota Hola, amigo No preocupes Me quedo yo por aquí Vale, van por zona de trenes ¿En tren? Creo que sí Dile que sí Sí, me estoy mirando mucho Sí, diré que sí Trenes Porque no Ha suenado demasiado lejos Como para que esté aquí Creo Otro escudo, tío O sea, no bajos Están en trenes Nice Ok ¿Están en bathroom? Ok, ok Sí, están dentro En baños, tío Acabo de coger un drone O lo ha tirado No lo sé Chica, me voy a matar a Blitz, tío What the fuck Se me ha quedado pillado el ratón ¿Cómo carajo me ha matado a Blitz, tío? What the fuck Ah, le habré pegado un momentino en la cabeza Pero no sé Se me ha quedado el ratón bugueado, tío O sea, bugueado Se ha quedado como en plan Fijo You're right Que Capcom, ok Vamos a mirar por aquí What the fuck Fíjate, que lo veis Que estaba haciendo en esta partida, tío Puede haber sido un pleno Pero no Me cago en la puta Ya decía yo Que me está pasando algo en el ratón Porque están pasando cosas extrañas, tío Una de las rondas Uy, bah No sé qué ha pasado Pero lo he dicho En plan de Me está pasando algo en el ratón Stair Vale, que acá está perfecto Miramos cámaras No sirve ni una It's up, on stage Main stair Yeah, main stair Puse Pin, ok Are we loading? It's up now It's up No he infundado, ok Bueno, al principio lo debería tener Y este casi que lo tiene ¿Va a saltar? ¿No me vas cámaras? No Lo tiene Nice En fin, chavales Vamos a ir despidiéndonos Por aquí La verdad es que ha sido una muy buena partida con Iku Hace ya mucho que no la he utilizado Y la verdad es que me ha gustado bastante No hemos aprovechado en sí su habilidad Pero oye Nice Nada, nada mal En fin Un placer Un buen establece Dejadme acá en el comentario Qué personaje justo me hace el juego En este caso Iku no está nada mal Pero bueno No suelo cogerlo Lo he dicho Un placer Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!